donde tratamos temas que están vinculados con Latinoamérica. Pato, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Américo? ¿Qué tal? Qué gusto encontrarte acá de nuevo. Igualmente, Pato. Bueno, me alegra mucho que estés aquí en la pantalla de este canal, ¿eh? De este canal de encuentro. Bueno, sí, hoy vamos a hablar de extractivismo. Una palabra que se está usando mucho. De mita. Claro, y que define posiciones políticas hoy en día, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? ¿Qué es el extractivismo? Empecemos por acomodarnos un poquito, ponernos de acuerdo. A mí no me gusta esta cosa de las definiciones, ¿viste? Pero, a ver, pongámonos de acuerdo, más o menos, por dónde va extractivismo. Extractivismo sería un sometimiento, una explotación, a cualquier costo y en gran escala de la naturaleza, generalmente con fines de venta al exterior, ¿no? Sí, eso sería más o menos extractivismo. Por eso extractivismo es tanto sacar petróleo, sobre todo con fracking, como, por ejemplo, la soja. Es extraerle a la tierra lo que ya no le está quedando. De hecho, bueno, todos sabemos lo que pasa con la tierra cuando es sometida a varios años de producción sojera, ¿no? Después no sirve para nada. Necesita un tiempo de reposo y de reparación. Bueno, eso es extractivismo. La energía también, exportar petróleo, es extractivismo. Y exportar electricidad también sería extractivismo, porque de última la electricidad viene o la producís con petróleo o la producís con diques en los grandes ríos. O sea, siempre es una alteración. Por eso sería poner a la tierra, someter a la tierra, a un proceso de explotación a cualquiera es costo y a escala. Ese es el tema, ¿no? Bueno, si esa es un poquito la idea de extractivismo, en realidad extractivismo hubo siempre desde la colonia, ¿no? Si uno se pone a pensar, desde la colonia para acá ha habido extractivismo. Y es así. Efectivamente, de hecho, América Latina fue siempre un proveedor de materias primas, porque lo que genera el extractivismo son materias primas. Primero a España, después a los ingleses, después a los franceses, después a Europa en general y ahora a los Estados Unidos, siendo en la actualidad el principal comprador de materias primas en el mundo, China, hoy en día, ¿no? O sea, ha ido evolucionando. Y evolucionó también en lo que se extrae, ¿no? Exactamente. Primero minero, después... Exacto. Primero el oro, ¿viste? Primero el oro, claro. Lo que más valía y lo que era más fácil de trasladar, ¿no? La oro y plata fue lo primero. Después ya fueron... Ahora se llevan todo. Ahora se están llevando lo que se llama tierras raras. ¿Sabes qué son las tierras raras? Viste, en los emprendimientos mineros están, no te digo en beta, pero sí concentrados, por ejemplo, el cobre, ¿no? Ah, mira. Pero alrededor del cobre hay una serie, hay por lo menos 15 o 20 minerales que están ahí, ¿no? Digamos, en el mismo lugar. Sí. Esas se llaman tierras raras. La Argentina en estos momentos, lo que más exporta, exporta desde el punto de vista minero, son tierras raras. O sea, los chinos, los norteamericanos, los franceses, se llevan estas tierras raras porque ahí sacan todo. Todo lo demás sacan por lo menos 15 minerales que debiéramos sacarlos nosotros. O sea, nosotros los argentinos nos debiéramos quedar con las tierras raras. Pero para no irnos, ¿no? Y volver un poquito a esto, historiar un poquito de dónde viene la cosa del extractivismo, decir, por ejemplo, que América Latina fundamentalmente contribuyó a la acumulación primaria de Europa. Acumulación primaria es un término muy académico, muy de los economistas. Pero la idea es que el capitalismo, para hacer capitalismo, para pegar el salto del feudalismo, donde prácticamente no había maquinaria, no había opor, no había nada, y pegar el salto al capitalismo, o sea, producir una producción en escala, más en escala y más industrializada, necesitaba conocimiento, tecnología, producción de maquinarias modernas. Y para eso no tenía plata, porque el feudalismo no generaba esa riqueza. Entonces, esta acumulación primaria del capitalismo se obtiene gracias a la extracción de las riquezas naturales, no solamente de América, también de África y de Asia. Hay una y larga historia de saqueos y de robos en América Latina. Hay que leer ese libro, Las velas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, para entender esto, pero hay mucha bibliografía sobre el tema. Yo recomiendo esa, porque está medio novelada, y se entiende mejor. No nos dejaron nada, por lo menos de esos recursos naturales primarios. Desde la década del 80 para acá, le cambiaron el nombre, hablan de neo-extractivismo para emparentarlo con el neoliberalismo, que surge más o menos también en esa década con el consenso de Washington. Recordemos el consenso de Washington, es un saltito que pega el capitalismo, necesita despegar. Había una gran acumulación de capital, había, y ¿qué necesitaba el capitalismo? Desregulación. ¿Viste? ¿Te acuerdas con Menem? Sí, claro. O sea, liberar las fuerzas, las fuerzas productivas del capitalismo, que era lo mismo que darle vía libre a las grandes empresas, a las grandes compañías, para que hicieran lo que quisieran. Eso fue el consenso de Washington, la liberación de la economía y también del comercio, obviamente la eliminación de las fronteras, ¿no? La eliminación de los aranceles, donde se podía, el asique del Estado, esa historia que todavía la tenemos, ¿no? Y que todavía se plantea, ¿no? Claro, claro, el famoso consenso de Washington. Otro día vamos a hablar de que ese consenso se está cayendo y que ahora el capitalismo está exigiendo un nuevo consenso, que va por otro lado. Pero otro día vamos a hablar de este tema, terminando con el consenso de Washington, bueno, asique del Estado, ajustes, privatizaciones, todo eso, y en ese marco, en ese marco, hay también una nueva idea del extractivismo, ¿no? Ahora se amplía, esto que vos decías, ya no es lo mismo que hace décadas atrás, ahora se están llevando todo, ahora se están llevando, ahora ya el extractivismo no dice materias primas, dice commodities, los famosos commodities, bueno, escuchamos, se habla mucho, ¿viste? Bueno, ahora incluye hasta la pesca, incluye, bueno, además de minerales, petróleo, tecnología, qué sé, de todo, ¿no? fíjate que la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, ha estimado que el 81% de las exportaciones de los países de América Latina son commodities, o sea, son materias primas, porque commodity es igual materias primas, ¿está bien? Bueno, el 81% de las exportaciones de nuestros países son materias primas, o sea, nosotros vendemos productos brutos, o sea, sin valor agregado, sin industrializarlo, y este es todo un problema, porque ese es el modelo de país que nos han impuesto las oligarquías locales, o sea, para las oligarquías locales es mejor explotar el campo y explotar también la mano de obra barata que tienen en América Latina, porque es más económico para ellos, no tienen tantos problemas, exportan, o sea, sacan la soja, la meten en camiones, barcos y se la llevan, por ejemplo, ¿no? Bueno, los minerales lo mismo, en vez de, por ejemplo, llevar elaborada la soja en productos que, como hacen los chinos, ¿no? Alimentos. Claro, alimentos, ya transformados en alimentos, no, nosotros no le vendemos la soja, o sea, lo que hay que cambiar en la Argentina es esta matriz productiva, es que muchas veces hablamos de este tema de que solamente la distribución de la riqueza, no es solamente la distribución de la riqueza, eso es esencial, hay que distribuir la riqueza en este país, pero también hay que cambiar el modelo productivo, o sea, tenemos que generar una economía que agregue valor agregado a estos que eran commodities, ¿no? Y que nuestros commodities sean productos con valor agregado, se entiende, ¿no? Fijate que estamos vendiendo la pasta de celulosa, no vendemos el papel, el papel lo elaboran en Europa, por eso que los europeos que no quieren más contaminación se llevan la pasta de papel, si no, fray vento, fíjate en el caso de Uruguay, ahí que ha habido todo un lío con la Argentina, no se llevan los árboles, porque sería mucho quilombo, cargar árboles en los barcos, con todo el despelote, y dicen, no, no, que en este caso los uruguayos lo transformen ese árbol en pasta, ¿no? En pasta de papel, ¿no? ¿Me entendés? Pasta de celulosa, y esta se la llevan en barcos, en grandes contenedores, y allá la transforman en papel, o sea, con muy poquito termina siendo papel. O sea, América Latina sigue siendo un continente que exporta commodity, bueno, no está de más decir lo que exporta cada país, Chile exporta cobre, por ejemplo, tierras raras, alitre, Bolivia, estaño, plata, qué sé yo, todos sabemos lo que es la Argentina soja, no quiero ir por ahí para no demorarnos, ¿no? Ahora, los gobiernos para facilitar esta cosa de vender materias primas, vender commodities, ¿qué hacen? Generan políticas que las favorecen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Primero que nada, bueno, leyes que permiten que se lleven los minerales casi sin dejar nada. ¿Sabes cuánto? ¿Cuántas son las regalías en el caso de los minerales que quedan en las provincias? Porque recordemos que desde el año 94 que se reforma la constitución, los recursos naturales son de las provincias. ¿Sabes cuánto queda en cada provincia? En los minerales, 3%. Solamente. Del valor del mineral en boca de mina, o sea, cuando sale ahí, que no vale nada y porque después se lo llevan a Londres, se lo llevan a Washington y ahí vale, ¿viste? Bueno, el 3%, eso es lo que queda. Es cierto, queda laburo para la gente y quedan algunos impuestos, pero quería hablar de los impuestos también. ¿Vos sabés qué? En el caso de los impuestos hay exención impositiva para la mayoría de las prácticas mineras en la Argentina. Esta exención que no tiene el kiosquero, por ejemplo, o el que tiene un almacén, sí la tienen, esta exención, las grandes compañías mineras. Pero no solamente tienen, en este caso, como te decía, este tipo de exención, sino que tienen subsidios en los servicios. Vos pagás, por ejemplo, el kilowatt de electricidad, a un determinado precio. 10 veces más caro que el que la paga cualquier minera en la Argentina. ¿Sí? O sea, las mineras pagan el 10% de los que vos pagás en electricidad. En agua también. Agua que escasea, vos sabés, ¿no? Y bueno, de hecho, el conflicto en este momento que tenemos en Jujuy pasa un poco por ahí, ¿no? Litio, agua y todo esto. Claro. O sea, los gobiernos lo que hacen es facilitar a las potencias extranjeras y a las compañías extranjeras, porque son generalmente extranjeras, que este activismo sea más fácil, ¿no? Obviamente. Pero... ¿Y qué falta ahí, Pato? Digo, falta peso por parte de los diferentes presidentes, falta decisión política para no dar estas facilidades y no exigir un poco más a las empresas. Mira, todo eso que vos decís, más una posición, me parece a mí, mucho más determinante de los pueblos. Tendríamos que ser Jujuy. ¿Sí? Si en toda la Argentina fuéramos Jujuy, no pasaría esto. Fíjate, yo te pongo un ejemplo nomás. Evo Morales, cuando asumió en Bolivia, cuando le tocó ser presidente, al año había nacionalizado el petróleo y también el gas. Y las regalías, que en Bolivia eran más altas que en la Argentina, acá estamos, te dije, 3%, saltaron del 8% en Bolivia, ¿sabés a cuánto? Al 60% del producto en boca de minería, en boca de pozo, en este caso, ¿no? O sea que se puede, hay que tomar decisiones, los gobiernos tendrían que tomar decisiones mucho más profundas y que defiendan el interés nacional. Pero, claro, acorralados por el Fondo Monetario Internacional, por un lado, que te impone políticas, por el Banco Mundial, por otro, por los acreedores externos, por otro, por la derecha propia, acá, que te dice que hay que liberar todo y que no hay que poner ningún tipo de trabas al desarrollo del capitalismo. y por un pueblo que no se moviliza, entonces los gobiernos generalmente se entregan, se entregan, ¿viste? Sí, sí. Así, ¿no? Mansitos a los grandes capitales extranjeros. Yo la quiero dejar hasta acá porque pensaba desarrollar todo el tema del extractivismo en una sola columna, pero nos ha quedado bastante material, pero para cerrar quiero decir esto, ¿no? y esto lo vamos a desarrollar el miércoles en el que volvamos con esta columna. Sí. El extractivismo no solamente condiciona la naturaleza, condiciona también nuestro desarrollo. Si no somos capaces de cambiar la matriz productiva, si no somos capaces de transformar nuestras materias primas en productos elaborados que podamos vender en el exterior estamos hechos. ¿Por qué? Porque todos los comodities generan muy poca mano de obra, no derraman nada, Américo, absolutamente nada. Te voy a poner un solo ejemplo para que te des cuenta. ¿Sabés cuántos trabajadores necesitan en la soja? Casi nada. La hacen grandes compañías. Siembran, cosechan, echan el glifosato, son todas grandes compañías y en aviones lo hacen, ¿no? En la soja se necesita un laburante para cada 420 hectáreas. ¿Sí? ¿Se entiende? Un laburante para 420 hectáreas. La fruticultura necesita un trabajador cada dos hectáreas. Miramos la diferencia. O sea, la fruticultura genera trabajo, ¿no? y ni te cuento, ¿no? Otros tipos de cultivos agrícolas que son estos de producción, estos que comemos habitualmente, la papa, la cebolla, las verduras, todo esto, la horticultura necesita hasta dos laburantes a veces por hectárea. Digo, para que te des una cuenta, te des cuenta, o sea, cómo este modelo productivo que tenemos en la Argentina, exportador y extractivista no solamente condiciona el desarrollo de la Argentina, sino que genera pobreza y genera atraso, ¿no? Por eso es muy importante modificar también este modelo productivo. La seguimos en la próxima, ¿te parece? La seguimos dentro de 15 días, Pato, muchas gracias. gracias a vos. Vamos a hacer un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias!